Uruguay Porque en este campeonato Uruguay sos ganador Vamos a esperar con fe Vamos a alentar la idea Para que se les desea El triunfo otra vez Para levantar el sol Y agitar nuestra bandera Para que la patria entera Grime Uruguay campeón Uruguay, te queremos Te queremos ver campeón Porque en esta tierra vive Un pueblo con corazón Uruguay, te queremos Te queremos ver campeón Porque en este campeonato Uruguay sos ganador Vamos que llegó el final Vamos que la gloria es nuestra Todo un pueblo está en fiesta Por el triunfo de Uruguay Para levantar el sol Y agitar nuestra bandera Porque hoy la patria entera Grita Uruguay campeón Uruguay campeón Te queremos Por tu garra y corazón Te queremos Por tu fuerza Por tu fútbol ganador Uruguay campeón Te queremos Por tu garra y corazón Todo un pueblo está en fiesta Y cantamos tu canción Vamos Uruguay Guay, 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 guay